Música Muy agradecidos con Dios, con la vida y Mateo llegó al lugar indicado con las personas indicadas Mateo de Jesús Márquez Juárez, año 10 meses de edad, vive en Jalapa, Veracruz A su corta edad lo han operado tres ocasiones en la Ciudad de México Una cuarta operación aquí ya no se arriesgan por su vida Sin embargo su meta es llegar al hospital de Cincinnati en Estados Unidos Allí podrían ayudarlo, para eso requiere de cuatro millones de pesos Los padres del menor Abelardo Márquez y Adriana Juárez, ambos maestros tocaron la puerta de la voz del pueblo de esta casa editorial Nos explicaron el motivo de su visita, claman ayuda a la sociedad en general para contribuir con un peso a favor del niño guerrero Mateo padece una malformación congénita llamada hemolinfangioma cervical Pues este, Mateo desde el quinto mes de embarazo le fue detectado este padecimiento Nosotros a partir de ahí tomamos la decisión pues de tenerlo, muy a pesar de los diagnósticos que nos daban Este, decidimos que sería la voluntad de Dios, más que nada si él decidía dejárnoslo durante el embarazo y en su nacimiento Pues este, nosotros le echaríamos todas las ganas del mundo Este, pues yo creo que lo más importante en esta lucha que hemos tenido es la unión que nos tenemos Este, no es nomás nosotros, la unión de toda la gente y todas las amistades que han estado con nosotros porque no nos han abandonado Es difícil, como lo platicaba mi esposa, pero no es imposible llegar a lograr los objetivos y la meta que tenemos para el finestar de nuestro hijo Yo siento que es un apoyo para mi esposa porque es la que es el brazo más fuerte en esta situación porque hay que ser Mateo, él nace en el puerto de Veracruz, en Veracruz deciden que no pueden hacer nada por él, pues no cuentan con la especialidad Y de Veracruz lo mandan en una ambulancia de alta tecnología para la Ciudad de México Allá es operado, su primer cirugía fue de 7 horas Una cirugía que igual no nos daban los mejores diagnósticos, era una cirugía muy riesgosa Él podía, pues no soportarla y gracias a Dios salió con vida, resistió, le hicieron una segunda cirugía Donde le pusieron su cánula de tracheostomía, que es el tubito que tiene aquí, por ahí respira Y le pusieron una sonda de gastrostomía que es por donde él era alimentado Le hicieron una tercera, que fue de este lado, le retiraron un poquito de tumoración Y a la cuarta cirugía que le operarían de este lado, ya no la quisieron realizar el cirujano Nosotros estamos muy agradecidos con el cirujano Sabemos que él fue el que le salvó la vida, sabemos que él fue el que le dio la oportunidad Sin embargo existen límites, a partir de que él nos dijo que ya no lo podía operar Buscamos otra oportunidad, otra opción, otra opción para una mejor calidad de vida para él Y fue como dimos con el hospital de Cincinnati en Estados Unidos Ya que dos niños de aquí de México, uno de Boca del Río y otro del DF Han sido tratados allá con excelentes resultados Es por esto que nosotros ya empezamos con esta campaña Ya llevamos como seis meses con esta campaña de Mateo Hemos trabajado mucho, gracias a la sociedad, a las personas, a nuestros amigos Que se han unido a esta comunidad en apoyo a Mateo Y pues las personas son más que nada las que se han unido a nosotros y nos han apoyado Y estamos muy agradecidos con la gente Nada más decirle a toda la sociedad que estamos aquí, que nos apoyen, que se unan a este sueño Que es muy bonito, el valor de un niño Y entonces que no nos abandonen, que estamos nosotros luchando Y que si nos duelen en la calle nos apoyen Con una moneda, un peso hace la diferencia ante todo Y ahí vamos a estar luchando Y gracias también porque nos han apoyado de alguna otra forma Estamos muy agradecidos con Dios, con la vida Por habernos dado a este angelito Todo tiene una razón, todo tiene un motivo Y Mateo llegó al lugar indicado Con las personas indicadas Que nos ayudan y nos recuerdan Que esto si se puede Que el sueño que nosotros queremos lograr Si se va a poder Y pues tenemos mucha fe en Dios En que si lo vamos a lograr Y pues nada, agradecer a todas y cada una de las personas Desde un pesito que nos han dado Porque un peso hace la diferencia Parece que no, pero de verdad que si lo es Pues con el corazón en la mano les agradecemos muchísimo Nosotros tenemos su página de Facebook Que es por donde se ha dado a conocer él mucho más Se llama Ayudando a un Guerrero Bueno, nosotros hemos trabajado mucho aquí en Poza Rica En Jalapa, en Coatepec, en Veracruz, Puerto En Martínez de la Torre En varios lugares de Puebla Ya lo conocen a Mateo Pero necesitamos que más personas se sumen Pues a nosotros Este, va a haber eventos aquí próximamente en Poza Rica El 11 de diciembre hay un evento Este, entonces por ahí para mantenerlos informados A todas las personas y de la manera que gusten Pues apoyarnos Pueden acceder a su página Que es Ayudando a un Guerrero Para El Mundo TV, Jorge Hernández